explicar por qué se convoca este pleno. Esto viene como consecuencia de los últimos estudios sobre, bueno, sabéis que estamos en esta maldita pandemia, sabéis que los técnicos y los científicos no paran de investigar y, bueno, pues al principio se nos decía que, bueno, que el uso de la mascarilla no era necesario, después parece que sí, bueno, al fin y al cabo estamos constantemente o están constantemente investigando sobre esta cuestión y una cuestión que parecía que no era muy importante, no hace mucho tiempo, estoy hablando de, no hace más de 20 días o un mes, cuando salen los primeros, los primeros estudios en este sentido, donde parece que el contagio a través de aerosoles, pues es una cosa muy seria a tener muy en cuenta, ¿no? A partir de ahí, de una recomendación de la Junta de Andalucía, en la que hace mención a este tema y recomienda la instalación de pulificadores de aire en aquellos lugares, aquellos centros de enseñanza y lugares donde, digamos, el número de personas puede ser elevado y no existe una ventilación, una ventilación directa, una ventilación cruzada, que es la que se recomienda porque se instalaran este tipo de, este tipo de equipos. Pues, a partir de ahí, desde María Tavares, delegada de educación de este ayuntamiento, pues se ponen en contacto o se ponen en contacto con ella y ella con las AMPA y, bueno, empiezan un poco a ver la necesidad urgente de poder adquirir estos equipos, planteándonos desde los colegios. Los colegios realmente tienen pocos recursos económicos, desgraciadamente no se han volcado los recursos económicos que creo que se deberían de haber volcado bien en los centros educativos o bien en los ayuntamientos. Hasta este momento, pues, en ese sentido son muy pocas las ayudas que tenemos del resto de la Administración. Si no incluimos a Diputación Provincial, que ha sido el único organismo en ese sentido que sí ha colaborado estrechamente con todos los ayuntamientos. Como he dicho anteriormente, pues, creemos que era una necesidad. Sí es verdad que, bueno, se ha planteado también la posibilidad de llevar este punto al pleno ordinario. Esa es otra opción, pero la tramitación que llevamos en estos momentos, la Administración es muy lenta, muy lenta. Para cualquier modificación presupuestaria, pues, se nos va más de treinta días, si hay suerte a la hora de las publicaciones, en el boletín de la provincia, etcétera. Y entonces, es urgente por dos motivos. Primero, por la urgencia de la instalación. Y segundo, porque habría que, bueno, hay que pagar al proveedor en un plazo razonable, un plazo y nunca fuera de los límites que se nos plantea, ¿no?, legalmente. Y en ese sentido, por estos motivos, es por lo que se ha convocado este pleno, extraordinario y urgente. Y, bueno, ya sin más, bueno, sí quiero aprovechar la ventana y comunicar a todos y a todas que esta tarde, ya pasada las dos y media de la tarde, pues, he recibido la llamada de la delegada de salud en Córdoba, la delegada de salud de la Junta Andalucía en Córdoba, comunicándome que Villa del Río y otros pueblos de la comarca, pues, van a ser motivo de un cribado masivo, que era una de las cuestiones que creo que eran importantes, que estábamos reclamando a Sina Esqueda de aquí. Pues, da mi agradecimiento que nos escuchó en ese sentido y creo que todo lo que se haga en este sentido, pues, es positivo. Y así, sin más, y agradeciendo una vez más a todos y cada uno de los concejales y, por supuesto, a los técnicos, que siempre nos acompañan y nos asesoran en este sentido, pues, y paso al orden del día, que, en primer lugar, pronunciamiento sobre la urgencia de la sesión. Si son tan amables los señores portavoces. Bueno, pues, vamos a otra favor de la urgencia y después me explicaré el punto. ¿Vale? Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. A favor. A favor. Muy bien, pues, muchísimas gracias a todos los portavoces. Pasamos al punto número dos, que es aprobación del acta de la sesión anterior correspondiente al 29 del 10 del presente año. A favor. A favor. A favor. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, gracias a todos. Y pasamos al punto número tres, aprobación del expediente de modificación de crédito número 29-2020. Si es tan amable, don Antonio Carabaño, da lectura al expediente. Con el permiso del señor alcalde, voy a leer la propuesta de resolución del expediente de modificación de crédito número 29-2020. Vista la necesidad de proceder a la adquisición de purificadores de aire y no existiendo crédito adecuado en el vigente presupuesto de la corporación, y de dado que cabe efectuar bajas de crédito de otras aplicaciones del presupuesto vigente no comprometida, cuya dotación se estima reducible sin perturbación del respectivo servicio. Considerando lo dispuesto en los artículos 174-177 del Real Decreto Legislativo 2-2004, por el que se aprueba el texto redifundido de la ley reguladora de las haciendas locales, y el artículo 37 y 60 del Real Decreto 500-1990 del 20 de abril, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito número 29-2020, bajo la modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante anulación o baja de crédito de otra aplicación del presupuesto vigente no comprometida, sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulo. Capítulo VI. Inversiones reales. Importe 9.500 euros. Esta modificación presupuestaria queda financiada con baja de crédito por otra aplicación del presupuesto de gasto, cuyo resumen por capítulo es el siguiente. Capítulo I. Gasto de personal. Importe 9.500 euros. Segundo, proceder a la exposición al público del referido acuerdo en el boletín oficial de la provincia, por plazo de 15 días hábiles para oír las reclamaciones y reparos a que hubiese lugar. Y tercero, elevar automática a definitiva la aprobación del referido acuerdo en el caso de que durante el periodo de exposición pública no se presentasen reclamaciones. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Tienen la voz los distintos portavoces? Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, voy a adelantar, por supuesto, que nuestro voto va a ser a favor, ¿no? A favor porque creamos que es un tema importante. La verdad, lo que se ha dicho del tema de las aerosoles, que ahora se nos está informando, parte de la autoridad sanitaria, del riesgo, y este tipo de aparatos se están poniendo en muchísimos sitios, muchos comercios, muchos, bueno, hasta ahí totalmente de acuerdo y además creemos que es necesario y no hay que esperar a que llegue más el frío, ¿no? Y es verdad que esto no puede sustituir totalmente la ventilación de la aula, sino que lo que hace es complementarlo, es decir, para no tener que está constantemente abriendo, al menos con estos aparatos pues será más fácil y llevarlo durante el invierno. Dicho esto, no costaba ningún trabajo, también decimos, que se nos informe cuando haga un tema que después tiene que pasar por el pleno. Ya estamos acostumbrados a que el ayuntamiento vaya ya, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, pues ha hecho consumado, ni se pasa por un pleno ordinario, ni se pasa por una comisión informativa para informarnos, ni se nos dice la comisión informativa anterior, al menos que se estaba estudiando el tema, yo comprendo que hasta que no se ha sabido cuánto era, por lo menos no se podía hacer, pero sí podría haber dicho algo y claro, nos enteramos prácticamente por las redes sociales de que estos aparatos se estaban comprando, no solo que se estaban comprando, sino que están comprados. La urgencia, de los dos motivos de urgencia que ha dicho el señor alcalde, uno ya cae, ¿no?, porque los aparatos ya están comprados, están comprados e instalados en las clases. Y el segundo sí, efectivamente, para poder pagar al proveedor antes, 15 días antes, también, porque se supone que el caso va al pleno ordinario, pero eso no quita que ya estamos acostumbrados a eso, o sea, no se trabaja en este instrumento, pienso, pensando en el pleno ordinario, sino que trabaja a lo que vaya saliendo. Es verdad que un año queda es normal, es verdad que van surgiendo muchísimas cosas y mucho gasto, pero en los teléfonos no que nos entremos por las redes sociales o por un WhatsApp, yo creo que sea la forma cuando se sabe que después se le va a pedir el apoyo, y se sabe que, además, yo creo que se hace porque se sabe que por este tema vamos a votar a favor, porque lógicamente nos preocupa que esto se ponga. En cambio, no cuesta ningún trabajo, por favor, si no puede ser por las causas institucionales, porque no debimos convocar una comisión, al menos una llamada de teléfono, algo, que se nos diga algo, no que nos entremos primero, por la gracia que da la AMPA al señor alcalde y a señora concejala, y después se nos informe al grupo. Cuando eso pasó por las redes sociales, nosotros no teníamos ni conocimiento de que esto se estaba haciendo. Creo que no va a ser la forma más correcta de hacer. Dicho esto, nuestro voto a favor, y enhorabuena a las AMPA por hacerlo, pero lógicamente al ayuntamiento, por su forma de proceder, no le podemos dar la gracia. Muchas gracias. Muchas gracias. Con el permiso del señor alcalde, pediría si procede a la señora secretaria que se transcribiera al acta de la sesión la intervención que voy a dar lectura y que le haré llegar por correo electrónico. El grupo socialista vota a favor de esta modificación de crédito, como es lógico y natural. Han existido distintas versiones sobre la propagación del COVID-19, si se propagaba por el aire, si por las secreciones buconasales, primero dijeron que por aerosoles no, luego que por aerosoles sí. Lo cierto es que desde que esta pandemia tuvo sus comienzos en China, pues ya hubo afirmaciones sobre la propagación del virus por aerosol. Posiblemente, yo personalmente estoy convencida de ello, la principal vía de contagio sea por aerosoles, ya que no es normal que usando mascarillas con las medidas de higiene adecuadas y con la separación interpersonal adecuada, pues se siga propagando con fuerza el virus. La exposición por aerosoles resulta en infecciones y la reducción del riesgo de contagio se consigue reduciendo la emisión y la propagación de aerosol, de exposición al aerosol. Esto está publicado en una guía que recientemente se ha publicado para la ventilación en aula por el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua de fecha 6 de noviembre y se publica con objeto de ofrecer orientación con respecto a preguntas sobre las mejores prácticas con respecto a la evaluación en la ventilación de las aulas escolares en un esfuerzo por reducir el riesgo de transmisión de enfermedad y especialmente por la COVID-19. Este informe brevemente dice que la emisión de aerosoles se puede reducir mediante la disminución del número de personas, algo que ya hemos visto que no se ha hecho en la aula, por el silencio o volumen de habla bajo, porque también hablando en voz alta se multiplica por 30 veces el riesgo de emisión de aerosoles y por una actividad física relajada y usando una mascarilla bien ajustada. Y la exposición por aerosoles se reduce también mediante el uso de mascarilla bien ajustada, como ya he dicho, reducción del tiempo de exposición, aumento de la distancia interpersonal, que son medidas que ya conocemos toda la ciudadanía, y ventilación o purificación del aire, que es para eliminar, digamos, la concentración de contaminantes en el aire. Y este estudio se basa en eso, en este último apartado. La ventilación se refiere a renovación de aire, es decir, sustitución del aire interior que puede estar contaminado con aire exterior que está, en teoría, libre de virus. Utilizar un ventilador en un ambiente cerrado, pues tampoco equivale a ventilar, porque no renueva el aire. Purificar el aire, si es eliminar las partículas en suspensión, susceptible de contener el virus. Y en este sentido, el método más sencillo y eficaz parece ser, según los estudios científicos, que es la filtración. Evidentemente, el riesgo cero no existe y cuanto mejor sea una ventilación, menos riesgo de contagio, ¿no? Se trata, por tanto, de razones de peso para considerar que esta es una acción buena para continuar con la educación presencial, que hoy por hoy es la que puede garantizar la universalidad de la educación, ya que muchas familias no tienen recursos para seguir una educación a distancia, no presencial. Y en este sentido, el Grupo Socialista ha estado y estará en el apoyo a este tipo de iniciativas. Y desde el Ayuntamiento de Vía del Río se están volcando los recursos que están en sus manos para ello. Ya previo al comienzo del curso, el Ayuntamiento de Vía del Río pues comenzó a programar con los equipos directivos de los centros la vuelta al cole, ¿no? Pues cómo se podrían organizar los accesos, de qué forma se puede ser más favorable. También se incorporó un plan de refuerzo de limpieza en los centros adicionales al ya existente. Este plan incluye la desinfección diaria y constante durante la jornada lectiva de baños y superficies de contacto continuo como de puertas, interruptores de luz, barandillas, etcétera, etcétera. Y desinfección diaria de patios y de aulas. Es una limpieza adicional a la que se hace diariamente en los centros, desde siempre. Y todos los recursos que se vuelquen en este aspecto pues serán pocos. Porque toda la comunidad educativa, los AMPA y las familias pues están haciendo un esfuerzo tremendo en muchos casos también desamparados por la administración tanto a nivel autonómico como estatal. Y como no puede ser de otra manera pues el ayuntamiento como entidad local y como la más cercana al ciudadano puede estar ahí apoyando todo lo que pueda especialmente la educación que es la base de la sociedad. Y por eso el voto del grupo socialista es a favor y esperamos que así sea y que se adopte el acuerdo con unanimidad. Nada, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, con el permiso del señor alcalde pues yo voy a hacer una breve intervención porque me gustaría que fuera la compañera delegada de educación la que más o menos explicara cómo ha sido el proceso desde que ella tuvo conocimiento de que de que esta AMPA estaban intentando estaban investigando de qué manera comprar y qué tipo de aparatos comprar y creo que mejor que yo ella se podrá podrá hacer un relato de cómo ha ido este tipo de digamos de negociación. Yo lo único que preguntaría al señor Morales en qué varía si primero dice que es lógico se esperaba porque no puede ir en contra de corriente en qué cambiaría el sentido de su voto de haberse enterado antes haberse enterado una vez ya comprado los aparatos creo que que no hay diferencia aquí lo que hay que mirar es que los niños todos nuestros niños todos nuestros nietos niños y niñas tengan lo mejor que se pueda de ambiente en las aulas si hay que comprar purificadores de aire se compran purificadores de aire lo más rápido posible si hay que mañana puede salir otra cosa el virus prácticamente no lo conoce nadie no puede haber nadie ojalá él hubiera que conociese cómo actúa el virus y cómo combatirlo y mañana hoy son los purificadores de aire mañana puede ser pues no lo sé ni me lo imagino pero puede ser otra cosa y si sale otra cosa y el ayuntamiento o sea la AMPA para los colegios o para cualquier otra cosa y el ayuntamiento puede echar una mano no lo vamos a dudar lo más mínimo y lo más rápidamente posible también que hubiese habido una llamada yo no soy el indicado a hacer la llamada pero vamos no creo que eso hubiese variado el sentido del voto de UNIDES ahora sí me gustaría que María nos hiciese un relato de cómo han ido más o menos las negociaciones con la AMPA y por qué ha sido esta premura con el permiso del señor alcalde es verdad que que ha sido todo de prisa y corriendo y ha sido dos semanas de de mucho comernos el coco tanto la AMPA como nosotros de para ver cuál era la mejor manera de de adquirir estos estos aparatos que como que como bien habéis dicho las autoridades sanitarias desde la Junta de Andalucía nos recomendaban que en la aula existiese esta hubiese purificadores de aire para para controlar mejor la expansión del virus cuando una cuando la Junta de Andalucía recomienda algo se convierte en obligación pero no nos dotan de los medios entonces la AMPA tienen unos unos presupuestos muy ajustados y los colegios pues aún más se pusieron en contacto conmigo primero el AMPA del Divina Pastora y el Poeta Molleja y empezamos a estudiar la manera en la que se podía hacer me puse yo en contacto con el instituto que que a su vez pues me dijeron que sí que tenían pensado ponerse en contacto también y y comentarlo porque estaban mirando y era imposible era inviable que ellos pudieran comprarlo con con fondos propios me refiero a la AMPA entonces empezamos ya mira les dije que tenían que hacer un estudio previo de las dimensiones de la aula en metros cúbicos y saber qué aparatos específicamente necesitaban para cada aula porque no es lo mismo un aula por ejemplo del Divina Pastora que del Poeta Molleja que las aulas son mucho más grandes y con techo mucho más alto entonces cada centro ha hecho su propio estudio y se encargaron los aparatos acordes para cada aula entonces en el momento que ya supimos es que eso ha sido en dos días o sea el viernes nos dieron nos pasaron el presupuesto el jueves el presupuesto de las tres AMPA y ya sabíamos el dinero que costaban los aparatos para los tres colegios y ha sido todo deprisa y corriendo es verdad que quizás haberlo comunicado previamente hubiera sido acertado pero la prisa y la urgencia quizás es la que nos ha hecho derraden eso pedimos disculpas por ello no queda más que decir yo pienso que aunque no sea competencia municipal el que equipemos a los colegios todos los colegios públicos y concertados de esto pienso que si es una obligación del ayuntamiento mirar por la salud de todos los niños de todos absolutamente todos sea de colegio público o sea de colegio concertado y así es como nosotros hemos actuado ¿vale? muchas gracias Muy bien muchísimas gracias Sí, si permite señor alcalde es por es por lo que le ha dicho Antonio evidentemente no iba a cambiar nada en el sentido del voto el conocerlo antes pero es que las formas también son muy importantes a mí me parece muy importantes y el fin no puede nunca no puede siempre justificar los medios no puede justificar el fin o al dicho al revés no costaba ningún trabajo haber cogido el teléfono así es todo la disculpa que ha dado la consejera de educación y me alegro que se trate por igual a ambos colegios concertados y públicos públicos y concertados ambos están financiados con dinero público y ambos los niños de ambos colegios son niños débiles del río o sea que al menos me alegro de parte de una concejala además de Izquierda Unida pues diga eso pues me alegro lo digo de verdad y dicho esto muy evidentemente que no hemos votado a favor que no hemos votado ni en contra ni hemos atrevido no hemos votado a favor que hemos dicho que estamos de acuerdo con este tema pero que no hubiese costado ningún trabajo es lo que estamos diciendo porque no siempre ya por la prisa y la próxima vez otra vez y otra vez ya dan unas pocas veces en este año bueno muchas gracias muy bien muchísimas gracias Jesús muchísimas gracias a todos los portavoces yo simplemente quiero aclarar una cuestión yo creo que 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 la educación que este equipo de gobierno tiene no tiene ninguna duda pero de lo que estoy seguro de la educación que yo tengo gracias a mis padres y gracias también a los colegios de Villa de León que fue donde empezamos a formarnos y el resto de de educación que gracias gracias bueno por los recursos y a a las posibilidades que he tenido lo he podido hacer entonces la educación creo que es una cuestión que no se me puede poner a mí en duda en ningún momento yo en cuanto tuve noticias y Jesús lo sabe cuando tuve noticias reales datos de las cuestiones que que íbamos a hacer porque era una cuestión la forma de hacerlo la forma de hacerlo de adquirirlo de cómo se adquiría si había o no había disponibilidad de la capacidad el coste de dinero total la capacidad que tenían las AMPA eso es como en dos días el día 5 me puse en contacto con con el señor Morales comunicándole diciéndole que planteándole con pelo y señal lo que se pretendía hacer eso creo que era jueves viernes de la semana pasada que lo comunicara a su a su grupo y cuando tuviera una disponibilidad hubiera menos distorsión en ese sentido pues me gustaría hacer un un pleno extraordinario informándole precisamente de para qué era en fin y todas todas las cuestiones en ese sentido quisimos adquirir unos equipos para para los distintos centros que los equipos serían propiedad municipal que se cedería el uso a esos centros pero es una cosa digamos muy 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 rápida no se le pudo comunicar con más tiempo aunque usted siga pensando que se le pudo comunicar con más tiempo no se le pudo comunicar con más tiempo porque no lo sabía en la anterior comisión de asuntos generales de pleno es que ni se había puesto este tema sobre la mesa se empezaba a hablar en aquella fecha salieron los primeros estudios sobre los aerosoles volvía al tema de los aerosoles si había ya rumores o cuestiones de otros colegios de otros centros que lo estaban instalando que lo estaban estudiando de instalar y demás y sobre este tema de instalación hay de todas las de todas las modalidades o sea de todas las modalidades desde padres que se han unido y han puesto un fondo y lo han comprado hasta ayuntamientos que lo han podido financiar 100% otros ayuntamientos han colaborado en la medida de sus posibilidades y en eso estamos así es que se te comunicó o se le comunicó mejor dicho en cuanto tuve datos para saber que se podía hacer que tenemos ya unos datos fijos para poder se pueden adquirir a ese a ese a ese mensaje que yo le envié no recibir contestación si es verdad que eso fue sobre el día 5 4 o 5 y el día 6 salió una publicación por parte de un de uno de los colegios que también quiero dejar esta cuestión aquí clara nosotros nosotros desde el ayuntamiento desde el ayuntamiento negociamos con un proveedor local porque tenemos que negociar primero la disponibilidad de los equipos y segundo pues la disponibilidad del pago o sea nosotros el ayuntamiento Vía del Río está pagando una media de 3-4 días teníamos que negociar un pago que no se pasara entre los 4 días que iba a ser unos pocos días más la disponibilidad de ese proveedor de que podía suministrarlo y que se podía negociar el pago en ese sentido si es verdad que una de las de los colegios que tenían ya eso muy avanzado en ese sentido lo que voy a dejar aquí claro pues compró que ha sido el único colegio en ese caso uno de los colegios que ha comprado ya el AMPA sus equipos con lo cual también es de decirle que esta modificación presupuestaria podrá hacer frente al pago del porcentaje que el ayuntamiento se ha comprometido con los colegios que van a entrar en este sentido y que al próximo pleno tendremos que llevar otra modificación presupuestaria no de como inversiones sino para llevar un tipo de convenio de acuerdo con este colegio para digamos ayudarle en el mismo en la misma cuantía pero ya no se puede hacer con esta modificación presupuestaria por si digo que la cuestión de la rapidez no ha sido por falta de educación o falta digamos de respeto sino simplemente por las circunstancias que se han dado no hay otra pero de cualquier forma pues muchísimas gracias por el voto a favor de todos y bueno pues aquí estamos para lo que deseen si no hay más pues damos por el siguiente ¿no? Sí yo quisiera hacer una pequeña digamos aclaración sobre lo que lo que ha dicho Jesús Morales de que está muy bien viniendo de una concejala de Izquierda Unida yo creo que que eso estaba creo que estaba de más porque una cosa es lo que ideológicamente nuestra organización políticamente haga actúe o piense y otra cosa es que aquí en el gobierno municipal de Villa del Río actual no hay concejales de un partido o de otro a nivel local eso quiero que quede bien claro o sea que la gestión y todos los contactos que ha habido ha sido de una concejala del equipo de gobierno de el ayuntamiento de Villa del Río repito otra cosa es la idea que tengamos a nivel nacional o a nivel regional respecto a cómo debería ser la educación en España muchas gracias muchísimas gracias me reitero lo que he dicho muchas gracias muchas gracias Jesús pues si no hay más muchísimas gracias a todos y lo he dicho aquí estamos para lo que ustedes necesiten buenas noches buenas noches a todos gracias buenas noches buenas noches buenas noches a todos buenas noches nos vamos Carmen o qué no se tiene que llegar no se tiene que llegar me no se tiene que llegar micro no se tiene que llegar no se tiene que llegar me micro no se tiene que llegar